Con el objetivo de brindarles un servicio de calidad y confiable, taxistas de la empresa Franja Futsia toman medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Semanalmente, un día a la semana, estamos haciendo desinfección de vehículos, entrega de tapabocas y entregando gel antibacterial a todos nuestros conductores y generando puntos de limpieza de mano en cada puesto y en cada acceso a nuestras oficinas. La desinfección de los vehículos, uso de tapabocas y aplicación de alcohol constante son algunas de las medidas que toman estos conductores de servicio público. Por lo menos uno que tiene contacto con la gente estable, anda en el ruedo, se coge en el terminal, coge unos pasajeros, no sabe uno de dónde viene, entonces hay que medir la base de las manos, las precauciones que está expuesto la Secretaría de Salud. Pues el implemento de uso de tapabocas, lo recomendable es cargar el antibacterial o en su defecto alcohol. En mi caso yo cargo un spray con alcohol y cada vez que cobro un servicio lo aplico en las manos. La Secretaría de Salud se unió a esta campaña preventiva con capacitaciones por parte de profesionales de la salud. La Secretaría de Salud, Lina de Armas, hizo un llamado a la Comunidad Vallenata a tener responsabilidad social y a acatar las recomendaciones. Hacemos un llamado a la ciudadanía, un llamado de conciencia, de reflexión, por favor respetemos el aislamiento social, es la única medida preventiva que tenemos para poder frenar la propagación del COVID-19. Asimismo, invitó a denunciar los sitios donde se presenten aglomeraciones de personas. La Secretaría de Salud Municipal empezó a funcionar con un call center para consultas, resolver inquietudes y atender casos sospechosos. Es importante que las personas permanezcan en su vivienda, vinculen a su familia, que se fortalezcan ese lazo familiar, aprovechemos este espacio para que las familias se unan. La empresa de servicios de taxis también dispuso un call center para atender las llamadas de las personas que quieran tener información sobre el COVID-19. La Secretaría de Salud Municipal